La recta final, Bebeca, entró adelante en la recta, dominándole en la carrera, la yegua Bebeca, la número 4, Urimar en el segundo, las agujas para el tercero, en el cuarto lugar, Zay Leclaré, le desgana, la yegua Bebeca, las pruebas 100 para la llegada, y le desgana fácilmente la número 4, Bebeca, 73, 2,280 para 1,3, las agujas en el segundo, Canadien Cris en el tercero, en el cuarto lugar, está arribando Urimar, posteriormente Steve Penny, en los últimos, Zay Leclaré, y la llevo ahora a mí en el último lugar, la victoria es para Bebeca, en la segunda válida para el juego de 5 y 6.